Hazte un equipazo en FIFA 22 comprando las monedas más seguras y más baratas en un 7U y con el código DERKY tendrás un 5% de descuento, link en la descripción. ¡Hola! Todo check in un nuevo vídeo de FIFA 22 y hoy tengo en pantalla, estamos aquí porque me han encontrado la solución más barata al nuevo SDC Marco Berratti, si merece la pena, ¿vale? Y hablar sobre sus estadísticas completas, sobre qué estilo de química ponerle, en qué posición jugarlo. Bueno, justo acaba de marcar el Shakhtar, que lo estaba viendo el partido. ¡Oh, qué mal! Bueno, ahí va. Ahora seguiré viendo el partido cuando acaba el vídeo, chicos. Lo dicho, vengo a enseñar todo sobre este nuevo Marco Berratti, lo dicho, la solución más barata, si merece la pena, en qué posiciones jugaría mejor, qué estilo de química es el apropiado, etc. Así que, chicos, lo primero, suscribiros al canal con la campanita activada, que estamos muy cerca de los 23.000 suscriptores y ayudas un montón con tu suscripción. Aparte de que te informas de todos los SDC que van saliendo, las soluciones más baratas, si merece la pena, etc. ¿Vale? Así que, ya sabes, suscríbete al canal con la campanita activada para no perderte nada y deja tu like para que te toque un romperreglas chetado esta semana. También deciros que en el primer link de la descripción tenéis mi Twitch, seguidme por ahí porque estaré en directo a partir de las 9 o así, 8 y media 9, cuando acabe el Real Madrid, el partido del Real Madrid estaré en directo, ¿vale? Así que pasaros por ahí y seguidme en Twitch porque estaré en directo ya mismo y pues a lo mejor me hago a Marco Berratti en mi cuenta. Así que seguidme por ahí, chicos, y no perdéis el tiempo y disfrutad de los directos porque también hacemos muchos sorteos por ahí, grupo de tradeo, etc. Así que, dicho esto, Marco Berratti, gana Marco Berratti romperreglas, FIFA Ultimate Team especial, dura una semanita, romperreglas Berratti intransferible, Marco Berratti tiene 29 añitos, no, porque cumple este viernes. Así que 28 años hasta este viernes que cumple 29, 1,75m, normal ataque alto en defensa, 4 skills y 4 pierna mal que está súper bien para un mediocampista. De cristal, entradas agresivas, clase, creador de juego y tiro con exterior. No están a mal los rasgos, aunque yo le pondría, hombre, yo le pondría no, si tuviera un long shot o un tiro de calidad sería la leche. Ritmo 72 está bastante bien, con 77 de aceleración, el tiro es bastante malo, la verdad, solo tiene buen posicionamiento de ataque. En pase sí que está bastante bien, con buen pase corto, buen pase largo, buena visión. Y luego tenemos también un regate increíble, eso sí, con una agilidad de locos, un equilibrio de locos, muy buena anticipación, increíble control de balón, increíble regates, increíble compostura. Una muy buena defensa y un físico espectacular, con 90 en salto, 93 en resistencia y 95 en agresividad. La carta de Berrate a mí me mola, ¿vale? Si usáis Bundesliga, si usáis Serie A, ¿vale? Sería, perdón, League One, que no sé hablar, es del mejor MC, ¿vale? MCD sí que está Fofana, que es más defensivo, ¿vale? Sí que hay otras cartas, pero en cuanto a MC es la mejor carta, la... O sea, el estilo de química que recomiendan para el Sombra, y vemos que funciona con 86 de media, que es la suya, así que... 87 me dio con 82 de media, y tendríamos que... Aquí dicen que su mejor posición sería tanto en MC como en MCD, ¿vale? Así que en MCD rendiría como con un 87, así que también iría bien, incluso en MD, MI podéis usarlo, MC ya no lo recomiendo porque tiene muy poquito tiro, así que bueno. Bueno, esta sería la carta de Berrate, yo lo recomiendo en MC, MCD, ¿vale? Eso son las dos mejores posiciones, pide 4 SBCs. El primero se llama Romperreglas, y nos pide un juego Romperreglas, un Rule Breaker, valoración 82, química 80, y nos daría un sobre pequeño y jugadores Top Electro. La tengo ya preparada la solución, porque si me hago 4 SBCs en el vídeo se hace súper largo, así que... Bueno, como veis aquí abajo todo completado, lo primero... Y vamos a ver la solución más barata, empezamos. En portería con el portero del Benfica, Blas Chodimos, lateral derecho para Rafa también del Benfica, ponemos por aquí a Pepe, ¿vale? Por ahora todo de la Liga Noz, Coates, Romperreglas, Coates Rule Breaker, ¿vale? Que como había que poner, pues un Rule Breaker, aquí lo tenemos a Coates, Grimaldo también del Benfica, defensa completa de la Liga Noz, y ahora pasamos con un poquito de Bundesliga con Demir Bay, bueno, Palinha es el que quedaba de la Liga Noz, ¿vale? Corona está por allí también que quedaba de la Liga Noz, y lo que quedaba de la Bundesliga que sería Demir Bay, Juns, este Jonas Héctor, y por último Max Cruz. ¿Vale? Esto sería la plantilla, ¿vale? Y está en unas 20.000 monedas, bastante baratito. Vamos con la segunda, emulación táctica, nos pide un jugador del PSG, valoración 83, química 75, y nos daría un sobre de mezcla y jugadores premium. Así que vamos a ver la solución más barata del SBC, ¿vale? Va a ser más barato que el primero, aunque pida más valoración, pero no nos pide una carta especial. Así que bueno, como veis aquí abajo está todo completado, así que vamos a ver la solución más barata. En portería tenemos a Rui Patricio, Serie A, lateral derecho Tencel Dumfries, lateral derecho Serie A, defensa central 83 de Media Manolas, Serie A, 83 de Media Kier, Serie A, 83 de Media Alexandro, Serie A, Varela 84 también de la Serie A, Gueye sería Liguan, aquí cambiamos un poco, Fabián también es Serie A, aquí esa es Serie A, y Volan sería Liguan junto a Icardi y a Gueye. Así que bueno, como veis aquí abajo todo completado. Este serían 10.000 monedas más 20.000 de antes, iríamos con 30k. Vamos a por el tercero, nos pide un jugador de la Liguan, valoración 84 y química 70, y nos damos un sobre pequeño de jugadores top de oro. Así que este sí que sí, vamos a hacerlo porque no lo traigo hecho. He hecho los dos primeros, como había dicho, porque si no, se va a hacer inmenso el vídeo, pero los dos últimos sí que lo podemos hacer en directo, que sé que os gusta. Así que empezamos con Dibu Martínez, ¿vale? Y vamos a seguir dándole química con su liga, que va a ser la Premier League. Así que Harry Maguire con el Dibu Martínez va a dar química naranja. Y continuaremos por aquí con Digne, lateral izquierdo, que está hiper barato, jugador francés de Leverton, ¿vale? Ya sabéis que como no es usable en FIFA porque tiene muy poco ritmo y tal, no está caro. Así que bueno, vamos ahora con los jugadores que nos pide la Bundesliga, de la Liguan, perdón, ponemos a Jorginho Vignaldum, ponemos a Gini por aquí, que sería ya el jugador que tenemos de la Liguan, pero para que nos dé química con alguien y no se quede tan solito, le ponemos a su compi de equipo, que sería Mauro Icardi con un lin verde por ahí bastante fresco. Así que bueno, nos quedaría el resto de la plantilla, ¿vale? Ahora seguiremos con la Premier que habíamos empezado, ¿vale? Pero ahora vamos a... He mezclado Iago con Aspas, es que soy tan tonto. Vamos con Iago Aspas, ¿vale? Jugador de la Liga Santander. Vamos a poner la parte derecha de la Liga Santander y luego ya completaré la parte de la Premier que habíamos dejado en la izquierda, ¿vale? Así que empezamos con la parte de la Liga Santander derecha, Joao Félix con ese Iago Aspas, ¿vale? Los dos Ligas Santander me dan química. Y vamos por último con el lateral derecho que sería Tripié, el jugador inglés, ¿vale? Del Atlético de Madrid, lo ponemos por aquí. Tendríamos toda la parte hecha esa de la derecha. Nos da lin verde con Joao Félix al ser del Atlético de Madrid y también nos va a dar lin verde, perdón, con Stefan Savic que también es del Atlético de Madrid. Así que vamos a terminar los dos mediocampistas estos de la Premier que me faltan, que uno sería el jugador inglés del Liverpool, Enderson, ¿vale? Bueno, pues nada, pongo Terry Henry, es que soy más tonto, tío, de verdad. Hoy estoy empanadísimo, chicos, no me lo tengáis en cuenta. Jordan Enderson por aquí, su carta normal, el jugador del Liverpool. Y continuaremos en el otro medio del campo con Tielemans, ¿vale? Jugador belga del Leicester City. Así que bueno, como veis aquí abajo, todo completado. Juegos de la Liga al mínimo uno tenemos dos, valoración 88 está justa, química 70 justa, Juegos de la Argentina 11. Este SBC también 20.000 monedas, más 20.000 del primer, 40.000, más 10.000 del segundo, 50.000 monedas irían de Marco Berratti. Vamos con el tercer, cuarto y último SBC, perdón, de Barrio Nacional. Nos pide un jugador italiano, un jugador del equipo de la semana, valoración 85, química 65. Nos da un sobre de 25.000 monedas. No está nada mal un sobre de 25.000 monedas en un SBC de estos. Es raro que nos den este tipo de sobres, pero bueno. Bueno, así que vamos ya chicos, vamos con el SBC, vamos en portería con Handanovic. Vamos a empezar con un poquito de Serie A. Nos pide un italiano, donde más italianos hay en la Serie A. Así que no nos viene nada mal este Handanovic, buena media de la Serie A. Y bueno, hablando de italianos, vamos a poner ya el jugador que nos piden. Ponemos a Giorgio Chiellini, ¿vale? Para completar el requisito de italianos. Y simplemente con esto ya completamos aquí con un jugador más de la Serie A, ¿vale? Para tampoco dejar la parte de la Serie A muy escasa. Ponemos a Zlatan Ibrahimovic por acá. Y ya vamos a continuar el resto. Vamos ahora a la delantera. Vamos a poner un combo de jugadores españoles. Vamos con Iaguaspas otra vez. Jugador, o sea, delantero centro del Celta de Vigo, ¿vale? Todos lo conocéis. Seguimos en el delantero centro izquierdo con Alvarito Morata, ¿vale? Delantero centro de la Juventus, ya lo sabéis. Y por último en el MCEO vamos a poner a un caminante de los más baratos de FIFA. Para que nos dé por ahí valoración y buena química. Ponemos a Dani Pajero. Y por acá tendríamos ya completado el triángulo de los delanteros. Nos faltaría el medio del campo y dos centrales. Todo esto va a ser Premier League. Así que empezamos en el medio izquierdo con Jack Grealish, ¿vale? El fichaje millonario del Manchester City. Y vamos a aprovechar todo Premier League. Así que repetimos jugador del SBC anterior. Ponemos a Jordan Henderson, que al ser también inglés nos da un precioso link verde con ese Grealish. Y aprovechamos ya por acá para poner al resto de jugadores de la Premier League. Ponemos a Hakim Sijic por acá. Una de las medias más baratas de FIFA. Y además está en la liga más concurrida. Así que viene perfecto. Vamos a darle un link verde a ese Henderson por ahí, ¿no? Que está un poquito solito. Así que le ponemos a Harry McWire por acá. Y solo nos faltaría el IF. Así que bueno, un IF que hemos usado muchas veces ya en SBCs. Que sería César Azpilicueta. El jugador español, ¿vale? El IF, por cierto. Que si he dicho el IF, pues era el IF, ¿no? Que soy un poco tonto. Su carta normal, carrilero derecho, ¿vale? Que estaría en torno a las 15k. Este Azpilicueta, el SBCs son 60.000 monedas. Más 50.000 que teníamos serían 110.000 monedas. Lo siento porque esto se ha caído pillado. No lo entiendo mucho. No quiere ir, ¿vale? Pero bueno, que os da la solución. Os da la química y os da la valoración, ¿vale? No os preocupéis. Confíen en mí. Les da la química y la valoración con este Azpilicueta. Se ha caído pillado el juego y no quiere ir. En total son 110.000 monedas. Que si snipeáis un poquito, tenéis los safe en vuestro club. Son 100k. Así que, SBC bastante cheto por 100k. Lo recomiendo. Yo sí lo recomiendo si tenéis jugadores en el club. Y si usáis League One. Si no, no tanto. Así que chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya encantado. Dejad vuestro sub, por ahí suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Adiós.